Hemos asumido en la dirección del Hospital Maza, en la codirección del Hospital Maza, la doctora Victoria Brites y quien les habla es el director. Se habló de la sociedad porque se habló de un caso confirmado de coronavirus que no fue así. Es el caso ya muy conocido de la familia de Villa Ángela que se aisló desde el principio en Corrientes y fue el primer caso confirmado de la provincia de Corrientes. Sí, tenemos casos sospechosos que están en estudio. Todos los que se han dado el resultado hasta ahora han dado negativo. Los demás estamos esperando el resultado, pero no hay ningún caso confirmado en Villa Ángela. La semana pasada hemos empezado a vacunar al personal de salud y al personal de la fuerza de seguridad y esta semana empezamos a vacunar dentro de lo que es el grupo de riesgo a los mayores de 65 años, de 7 a 10 de la mañana en los tres centros de salud y también en el SIC, en el cual le quiero agradecer al intendente por haber prestado el espacio físico. De lunes a 7 a 10 de la mañana, esta semana, la semana que viene también, y a partir del 10 de abril se empieza a vacunar al resto del grupo de riesgo, que son los chicos de 6 meses a 2 años y todas las personas que tengan alguna patología crónica o alguna patología que les disminuya el sistema inmunológico, por lo cual tienen que vacunarse. Hace 16 años que trabajo en el hospital y, sí, si bien es un cargo, un flamante cargo, ya estuve hace unos años atrás en la dirección del hospital, si bien eran otras épocas y, bueno, ahora tenemos el desafío de esta pandemia mundialmente conocida. Y, bueno, creemos que junto con el doctor Simón, que él me planteó colaborar con él, acepté por el hecho de que considero que él es una persona capaz de hacerlo y tenemos muy buena relación en la parte laboral. Así que creemos que junto con la Intendencia, o desde la Intendencia, y conjuntamente con el Ministerio, podemos afrontar esta nueva enfermedad, esta pandemia, y creemos que podemos salir adelante con mucho esfuerzo, por supuesto, y mucho trabajo. Particularmente hago guardias, la mayoría de las personas me conocen, hago guardias tanto en la parte de pediatría como en la parte de adultos, y desde ahí recomendamos a las personas que asisten a la noche por cualquier eventualidad de salud que traten de hacerlo en la forma más mínima posible, no por el hecho de no querer atender, sino simplemente para preservar la salud tanto de chicos como de grandes. Y, bueno, desde ahí hacemos prevención, tratamos de cuidar a las personas, particularmente a los chicos, que es el grupo etario, que si bien no es el reconocido que es el que más se enferma, diríamos, pero hay que cuidar tanto la parte de chicos como la parte de los adultos grandes. Entonces recomendamos siempre quedarse en casa y consultar ante la extremadamente urgencia o ante algún problema que ellos consideren que es grave. La guardia funciona como siempre, pero la gente, a raíz de lo que conocemos, que hay que quedarse en casa, hay que tratar de salir lo menos posible, juntamente con la policía, que a partir de las 20 siempre anda vigilando y preservando la salud de los ciudadanos, la gente, la mayoría de la gente entiende y, bueno, trata de cumplir lo que es ley, diríamos, lo que tenemos que ayudar.